Mira, a ver, Jorge, ¿qué pasó? Perdón, perdón. Un trago amargo. No, mírame, Geraldine, esa palabra no la quiero utilizar. Creo que nosotros, como programa, como cualquier otro programa de espectáculo, hacemos preguntas de repente que no son las más lindas, pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos, que son lo que les interesa acerca de tu vida. Y espero que de verdad no sea cierto de que ella se sienta causada por nosotros. A ver, yo creo que a ella le ha molestado, a Geraldine le ha molestado quizás que aquí, en ese programa, que somos objetivos, a diferencia de otros programas que han hecho todo lo contrario, que se han apoyado a Geraldine 100% sin dejar ver el otro punto de vista. Nosotros aquí, que todos opinamos diferente, hemos mostrado los dos puntos de vista. Algunos hemos defendido a Geraldine en algunos momentos, en otros momentos hemos criticado algunas cosas que ha hecho. Y eso a ella le molesta. Ahora bien, como director de contenido, te quiero decir que yo, que dirijo, el grupo de periodistas y camarógrafos que siempre te encuentran en muchos lugares, en el aeropuerto, yo, pues justamente eso es lo que hace suelta la sopa, suelta la sopa, está en todas partes. En todas partes. Yo creo que ella se siente, quizás usa la palabra acoso, que no me gusta que la use, porque llega al aeropuerto y está una cámara de suelta la sopa, va a otro lado y pues ahí está suelta la sopa, estamos en todas partes. Ese es nuestro programa y yo le pido a todos nuestros reporteros que hagan preguntas con respeto y de hecho nuestro reportero comienza diciéndole con mucho respeto Geraldine y él no le termina, no termina la pregunta cuando ella ya le dice esto, el acoso. Y luego todos los demás medios le siguen preguntando por Gabriela Irina, porque toda la vida le van a preguntar por Gabriela Irina. Claro. Y por otra parte, pienso que la palabra acoso, está usando la palabra acoso, montándose en un movimiento de que no acosen a las mujeres de una manera que me parece muy frívola porque esto no es acoso sexual, acoso de violencia contra las mujeres, eso es otra cosa, muy diferente, muy diferente. Mira, yo, Juanma, tengo que decirte que independientemente del sentimiento que está expresando en este momento Geraldine Bazán, nosotros aquí en el programa reconocemos lo que es ella como mujer, como madre, como actriz, una de las grandes actrices que tiene la televisión en español, pero también es cierto que hemos tenido que hacer uso de situaciones de su vida personal y también de la contraparte para comentarlas aquí en el programa sin tomar partido, simplemente haciendo valer nuestro ejercicio periodístico y sobre todo, ella es una figura pública, aquí no cabe para nada la palabra acoso. Por otra parte, hablar de la contraparte o de Gabriel Soto o de Irina Baeva no es acoso, el hablar o poner en perspectiva lo que ellos están viviendo y también resaltando el hecho de que ellos han sido amables ante nuestras cámaras, nos han contestado nuestras preguntas, han contestado nuestras llamadas, entonces eso es acoso. Nuestro ejercicio periodístico es buscar a las fuentes, como en algún momento lo hice yo contigo cuando tú me contestabas y decidiste que porque yo le estaba dando también respuesta a las palabras que Gabriel me decía, a mis preguntas, entonces eso es acoso. No, Geraldine, no me parece que estás usando la palabra correcta en una situación tan, tan, tan determinante en la vida. Quizás es verdad, estoy de acuerdo contigo y todos aquí estamos de acuerdo que a lo mejor no usó la palabra correcta, señores, pero también hay que entenderla. Debe ser agobiante que en cada lugar que tú vayas te pongan un micrófono y te estén preguntando de la vida de alguien que ya pasó en su tiempo, es el papá de sus hijas, pero ella también tiene una vida, ella también tiene una carrera, ella también tiene unas hijas que las hijas ahora mismo están emprendiendo en el medio del espectáculo. Debe de ser agotador tener que todo el tiempo estar hablando si la esposa del papá de sus hijas o la futura esposa del papá de sus hijas está feliz con un bebé que a lo mejor viene en camino o si se van a casar o no, por favor, de verdad, ella necesita también expresar lo que está pasando en su vida, hablar de su vida, ya está cansada de que todo el tiempo... Pero es inevitable, Aileen. Es inevitable preguntarle de eso. Pregúntenle más bien de su carrera los proyectos que vienen en camino ahora. Ay, Aileen, si en un mundo ideal, imagínate, es agotador. Yo sí lo entiendo, yo sí lo entiendo en ese punto. Obviamente no se le puede borrar el pasado porque Gabriel Soto pasó por su vida y le dejó dos mujeres preciosas. Pero pregúntale a Rosalba, por ejemplo, que ella sí a lo mejor contesta. Pero Geraldine Basant... Habla de Gabriel e Irina todo el tiempo. Pero es que Geraldine Basant también tiene una vida. Yo entiendo que tiene una vida y debe ser bastante incómodo, pero es una realidad que ella siempre va a estar ligada a Gabriel y Gabriel le ha dado mucho de qué hablar. Y si se le pregunta también es porque en algún momento ella abrió esta ventana para hablar de esa relación con Gabriel Soto. Ella dio cosas muy específicas diciendo que Irina Baeva no solo confirmó la infidelidad con Irina, sino que también Irina estaba haciendo cosas en contra de ella. O sea, ya estamos entrando a su cama, estamos entrando a su cuarto. Eso podría ser que ella abrió la puerta. Y esto generó que realmente acosaran a Irina Baeva, la gente, los fans, la gente entregada. Yo digo, mira, está bien, nosotros aquí hablamos y nada es condolo. Aquí lo que hablamos son noticias que realmente están diciendo, se generan en México, de hecho, noticias que ella misma ha dicho. Incluso su madre, Rosalba, entonces su madre está acosándola también por hablar de su vida íntima. Yo creo que si ella, Geraldine Basant, a lo mejor tomar un poco de ligereza, porque ella dice que eso y si ella pasó, pues queremos verlo también que haya pasado. Que a lo mejor cuando se le pregunta ante los micrófonos sobre esto, ella diga, sí, feliz, feliz que vayan a tener un hijo. Claro, se extiende la familia, mis hijas van a... Y le dejan de preguntar. Exacto. A lo mejor ella no está lista para responder de esa manera, ella no está lista para pasar la página. Pero fíjate, responde del video íntimo, responde de momento de las cosas que son como, que de momento la dejan diferente. Yo lo que creo que el mensaje que queremos dejar acá como programa, como suelta la sopa, es que de repente, si Geraldine se siente acosada, esa es su verdad, se siente acosada. No significa que nosotros la estamos acosando. Me explico, ella tiene toda la razón en sentirse quizás molesta, agobiada, cansada con las preguntas que se le hacen a ella. Que le hacen todos los medios. Que le hacen todos los medios, pero de alguna manera u otra, vamos a pedirle disculpas a Geraldine por lo que tú estás sintiendo, pero la verdad que no es nuestra intención acá en el programa. Incluso yo una vez te dije algo feísimo y te pedí disculpas. Y esta vez lo volvemos a hacer si es que necesitamos pedirte una disculpa. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.